Un placer inmenso y una satisfacción llegar a este cementerio años que yo no tenía la oportunidad de llegar porque usted sabe que uno se preparó afuera pero créanlo que me llena de cariño, me llena de amor una mujer administradora porque cualquiera no es el que administra este cementerio aquí han pasado algunas administradoras y algunas administraciones y créanlo que a mí me da un gusto porque uno tiene su familiar aquí y la verdad que esto es un cambio que no solamente lo reconoce Esmeralda lo reconoce a nivel internacional todos los esmeraldeños que viven fuera de este país y cuando llegan al 2 de noviembre a los fieles difuntos cómo se quedan sorprendidos antes usted al llegar a medio cementerio le robaban, había mucha gente fumando marihuana ya había un desorden total pero vemos que tiene un voluntariado de un cementerio una mujer decidida, hace un cambio porque ellas son madres de familia y también tienen aquí sus seres queridos entonces ese es el aporte que hacen los ciudadanos y yo invitarlo a todos los ciudadanos que dan su aporte Esmeraldas le da 100% a la licenciada Teresita Quiñones por su labor y yo creo que aquí no se ve partido ni cosas por el estilo aquí las personas que han venido trabajando y lo han demostrado deben tener, permanecer en su labor de trabajo porque créanlo que este cementerio ha cambiado 100% imagínese cuánta plata, dinero, entraban aquí con las inmigraciones y qué hacían con el dinero, lo estiparraban sin embargo a veces, sé porque antes de llegar aquí hice un sondeo que hasta su recurso a veces Teresita lo pone por el amor es así son los funcionarios que sienten el amor por su ciudad mire, ese Cristo a la entrada del cementerio mire, antes no había ni a dónde sentarse antes aquí le cogía la lluvia, donde había un fechados y aquí usted venía a buscar su muerto no estaba porque había gente que comercializaba los dedos para secretos no sé qué, pensando en brujería pero sin embargo, hoy este cambio Esmeralda tiene que volcarse y respaldar y nosotros hemos recogido firmas esperamos llegar a unas 5 mil firmas y así entregarle a la administración con todo respeto al señor alcalde Vico Villacín para que sepa que Teresita Quiñones goza del cariño de la gente y de ese trabajo mancomunadamente aquí no pasaban aquí ni comían le daba vergüenza, le daba miedo y sin embargo vemos la gente que hace su trabajo y se sirven los alimentos entonces ciudadanos emeraldeños cómo no apoyar y respaldar la acción y el trabajo que viene cumpliendo Teresita Quiñones hay voces de apoyo y respaldo de la ciudadanía abogado de Nación Golo usted está diciendo que están recogiendo firmas hay otras organizaciones que se han sumado al pedido de que continúe en esta labor Teresita Quiñones como la conocemos mire, ayer ni bien la propaganda ya estaba la gente pronunciándose en redes sociales vamos a estar pendiente del trabajo que realiza Teresita Quiñones oiga, ese apoyo rotundo que aquí en Esmeralda usted sabe que no apoyan a cualquier autoridad el que cumplió su ciclo cumplió y no hizo nada hace un costado pero la gente que trabaja y que sigue trabajando y darle un cambio imagínese yo es por eso que estoy recogiendo la firma porque ella debe de ser aquí y debe estar y le pido a los señores concejales también que por favor tienen que tratar de respaldar porque esto no se trata de partido eso se trata de gente que viene trabajando y a la gente que trabaja por el bien y el desarrollo de Esmeralda hay que apoyar a los señores periodistas ¿cómo hacer llegar el respaldo abogado Ignacio Angulo por medio de quién y cómo? bueno, nosotros el respaldo apenas tengamos la firma vamos a trasladarnos nosotros pero la gente que quiera apoyar ¿cómo puede acercarse a dónde tiene que llegar para sumarse a ese apoyo? bueno, nosotros vamos a poner la mesa para completar las últimas firmas que faltan la vamos a poner en el parque central ¿no? vamos a poner un letrerito y la gente tendrá que llegar ahí a firmar porque ellos crean lo que me han pedido unas organizaciones que les dé 100 hojas para ellos también hacer firmar imagínense cómo la gente se está unificando viendo porque respaldan el trabajo crean lo que yo al vago no lo respaldo porque si yo veo que esto no había funcionado yo no voy a perder mi tiempo aquí yo estoy aquí porque tengo mis familiares aquí y veo el cambio y me siento contento sentarme en una banca poder conversar ver la gente que elabora que trabaja imagínense qué bonito es solo pedirle al todopoderoso que siga de veramente con energía con salud perecita y dándole lo que siempre le hago a su pueblo trabajo